Vamos a dar inicio a nuestra primera participación, más al rato tenemos la participación de sonido a la clave Vas a ratito, la participación de sonido a la clave en este piso lugar Vamos a empezar a bailar y que les parece, vamos a iniciar con una cumbia clásica O en aquellos ayeres, como lo decíamos en un momento Para recordar esos grandes bailes, a quienes salió la rumba Bonito recuerdo, sonido nuevo y a pao en aquellos años Vamos a empezar a bailar y que les parece Hoy nos acompaña de Cantines de Morelos, Vidalincha un besote Ella nos ha estado acompañando desde hace como un mes, en todas las giras Y un gusto que hoy también nos acompañe en esa noche Vamos a empezar a bailar y que les parece, a la gente que nos acompaña en la parte de afuera Todavía se ha preparado ya, aquí en este lugar Vamos a empezar a bailar y vamos a iniciar con una cumbia con sabor a Colombia Todo un clásico, hace muchos años, aquí en el salón la rumba Vamos a empezar a bailar, este manos dice, esa noche Vamos a recordar ese clásico, el tema que nos dice la cumbia Tropical, vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a bailar y que nos dice la cumbia Tropical Empezamos a hablar Ahí va Esa noche Cuauhtepay Dice El Padrote Échale sabor Así iniciamos Dice Vamos iniciando Dice Cumbia Tropical Ahí va Todo listo ya Cuauhtepay 20 aniversario Sonido Nueva Dinastía El Per El Dente Los dos padres El alcohol Bonitos recuerdos Dice Suba la banda Suba la banda de Tenayuca Que nos acompaña A Misagón Los Traviasos De Soco Tequila Guerrero Misagados Truque El Chino Es el Chabaco El Chibi Misagados Los Traviasos Reyes De La Patraca El Padrote El Padrote El Padrote Ahí va Vamos a empezar a bailar con el mundo Y se manda a los hombres 12 Jorge Luis García Para el Yogi De parte de Rosa María Jiménez Con mucho amor Suba la llana de Cortés Sabis Flores Para Juanito Viveros Y secados Todos los patas de Perro Con Tepé El Padrote El Padrote El Padrote Suba a mi valedor El Luma Mix Todas sus boquitas pintadas Y dice Suba el pelo Si el sobre Para Sandra Jorge Ahí se negro Todo el barrio De La Patilla Ya presentes Dice Se llama La Cumbia Tropical Vámonos A la Así iniciamos Joc de P Dice Ajá El Padrote El Padrote Venga ese piano Dice Salón El Piano El Piano El Piano Ahora Ese Vamos a empezar a bailar todo el mundo Tiene Ajá Salón Salón Estamos iniciando Dice Cumbia Tropical Como en aquellos años Como en aquellos años Salón La Rumba Antes Antes De la El Padrote Bueno Estamos Y Caballeros De esta mañana Empezamos A calentar Motor Piano A La Rumba Al Juan A El Padrote Al 元